De la caba por silencio de Prados y Riberas. De Pomeker. Texto 1x1. Resplandece en su aspecto y en sus ojos, dime que no como, n, samain, main, la forgue, poe, no hay más que risa, espesísimo y sereno. En un ángulo del mundo, qué tristeza sabré de parir y amar, que vienen gimiendo, que se callen, ni mentir privilegios, la palmípeda cuadrilla. A la mano robusta, el tentador atravesó el abismo, entonces, no tendría, las cuento, muchas veces, muchas veces, de ti que nunca te hicieron. Un poema fusiles, porque en ese minuto te habrás ido tan lejos, belleza primitiva, descendieron, anota el padre la orden, la sublime flor de. Dos guirnaldas hermosas, en mi cuerpo, mas da igual, escuchamos los insectos, corazones de hombres laten y arden, de mi tablero, sacudete, oh tumba, soles de plata, seré de tu laud, di, de tu gigante padre, vos cometistes traición, y se sentó entre ellos como un hermano viejo. Se apilan para el lecho del amante, la guillotina como el rayo, de la sombría paz venezolana, mar, yo soñaba ser como tú eres. Las almas de las cosas de que vive, por una mirada tuya, en una exacta, miedo a llegar tarde, pero el silencio es otro. Como un tintero pálido entre las merluzas, las escalolas de la montasca, como una cruz, una deshojazón de primavera, y dijo, necesita tu devoto. Que antes fueron extraños, mas deslumbrantes y mas bellos, toma el corazón, en mis alegres versos, y con falsas lágrimas, engañándote, cerrado, unadlas. De invitarlos a, otro ser no previsto, vaga entre incertidumbre y aflicciones, si con armas, amor, acostumbradas, aprende mas con su impiedad, bien hecho. Presto erizando cerros, ni la muerte la puede aniquilar, que uno ama, la tierra con su peso equilibrando, que aunque sigo tu imagen bendiciendo. En nombre de una idiota ley proclamadora, materna tierra mía, nos prescribe, y no veo nada, y el corazón me dice, escucha la elegía. Que es presa de ese arbusto por los cuernos, de la mañana, en el cénit lejano, cervo que vaixas con urxencia, venid a mi. Si no por necesidad, sumérgete ahogate distiéndete, dejar mi palpitante, envuelto en ridículo, cebolla y hambre, que todo se apacigüe como una luz de aceite. Los llamaron ilusos, de lleno con la aguda lanza, del silencio profundo, no lo olvides, pronto te oprimirán las eternas sombras, oh delitosos senos. Fin. Texto generado por. Textos en español.